Me van a hacer un par de preguntas Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica y ella es mi compañera Mónica también Somos estudiantes de cine y bueno, te queremos preguntar Personalmente, ¿tú qué importancia le das al arte en este tipo de movimientos? Bueno, lo que está pasando ahora es que las cosas van a cambiar Tienen que cambiar los países, es un vejete podrido Y bueno, nos están amenazando con que regrese el PRI Que el PRI ahí está siempre, hay que acotarlo Y porque se ve, se nota su cara de ratota Se ve, se nota su cara de ratota Bueno, y si van a cambiar las cosas tenemos que cambiarlas desde abajo Desde los lados, desde arriba Y entonces el arte, pintar, cantar, hacer cine Habitar botellas con agua Eso rezarte, no mames Porque de, de, a que habitó la botella De tu arte a mi arte Recuerden No necesitamos a la policía para cuidarnos de nosotros Nosotros estamos capacitados para cuidarnos a nosotros mismos No necesitamos a la pinche tía Quien necesita la tía es el pendejo de Peña Nieto Y nos la pela Cambiamos el arte, cambiamos la política Cambiamos los besos y la forma de coger Las mujeres arriba Otra pregunta que quiero decirte es ¿Cómo invitarías a los jóvenes y ciudadanos a unirse a YoSoy132? YoSoy132 está en todos lados Por lo menos yo siempre mando un saludo por el Twitter Y les pongo canciones Pero cada uno de nosotros Porque yo también soy 132 Tenemos el derecho y el deber De pasar nuestra voz Y lo que pensamos De exigir claridad Y evitar que regrese el pinche tía de mierda Por eso yo les digo que Ni un voto al PRI Ni un voto al PRI Ni un voto al PRI Se ve, se nota Su cara de la tonta Se ve, se nota Su cara de la tonta Quiero agradecerles al 132 Todas las marchas que han hecho Toda la información que están difundiendo Y muchas gracias por haber mandado la chingada a Peña Nieto de la Ibero Muchas gracias Hay que encender la mecha Y aquí estoy yo con ustedes Mi corazón Todo mi amor Toda mi solidaridad para ustedes Todo Gracias Nos vemos el sábado que entra Botella toca el sábado que entra Aquí en el Zócalo Bueno, hay que sumarnos abiertamente a esto Déjenme decirles una cosa Yo hace como cuatro semanas Estaba muy triste Desesperado Porque veía que todas las puertas Para el futuro de este país Estaban cerradas Aparece el 132 Miles de 132 Cientos de miles de 132 Y eso me da una esperanza increíble Nos viene a ustedes a enseñar Nos viene a dar clases a nosotros En la marcha del 10 de junio Había un maestro que tenía un cartel que decía Yo soy maestro de la UAM Y vengo a aprender de mis alumnos Y el que estén aquí ustedes Bailando Y cantando Y echando desmadre Este es un acto político Porque ustedes son los dueños de su cuerpo De su sexo De sus ideas De su amor Así que muchachos Muchas gracias Muchas gracias por abrirnos los ojos A esta bola de rucos Que estamos aquí En el cielo Quieren cruciendo Ustedes son la esperanza Muchas gracias 132 Miles de 132 Después de la matanza Del 2 de octubre Había un letero Que repetía algo que había dicho Tupac Amaro Que era Regresaré Y seré millones Estamos regresando Ahí en ese edificio Operaba el asesino Del 2 de octubre Ahí también Tenemos que traer La primavera mexicana Otra vez Que florezcan Ellos asesinaron A nuestros jóvenes En el 71 En el 68 En la guerra sucia Ustedes vienen a recibir A todos esos muertos Ustedes son la flor En nuestro futuro Ustedes son la flor En nuestro futuro Gracias Y ahora por favor